...preguntas a Olga sobre el espectáculo. Bueno, esta noche presentamos La Espina, que quiso ser flor. El espectáculo de Olga Pereset y está dirigido por Carlota Ferrer. Estamos muy contentos, además, que Olga recogió hace poco el premio de la crítica de Derec con el espectáculo. Y sobre todo también porque confluyen dos de las artistas que están asociadas a esta casa. Carlota Ferrer como directora de teatro y Olga Pereset como coreógrafa. Con lo que espero que sea esta una relación a largo plazo. Y bueno, muy orgullosos de poder presentar este espectáculo tan completo. Además, bueno, ya lo verán esta noche.